A continuación, nos vamos a poner en su guía, porque en este call es amante de la iglesia. ¿Os suena eso de antes muerta que sencilla? Seguro que sí, porque María Isabel fue la flamante ganadora de Eurovisión Juniors del año 2004. Con este tema que se hizo viral, seguro que aún recordáis sus bailes con el abanico. Y si no es así, ahora lo vais a ver, adelante esos niños y niñas de primero de primaria. A continuación, nos vamos a poner en su guía, porque en este call es amante de la iglesia. Y si no es así, ahora lo vamos a poner en su guía, porque en este call es amante de la iglesia. A continuación, nos vamos a poner en su guía, porque en este call es amante de la iglesia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!